Pues buenas tardes, soy Traction Set, bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie con el Papa. Que bueno, la cosa en Europa se ha quedado muy estanca, como estaba diciendo, pero tampoco es el fin del mundo, ¿sabes? Precisamente algo muy bonito que ofrece este juego es que te puedes ir a liarla por ahí. Y a eso nos vamos a dedicar. Entonces vamos a traer nuestras tropas y nos vamos a ir al sur de África a conquistarlo, ¿vale? Y mientras tanto, pues así bajo un poquito esta tecnología, ya está, las pillamos, ¿vale? Seguimos con las ideas, cogemos las ideas económicas y ahí vamos a empezar a hacer una de pastura y que flipas. Eventualmente, por supuesto, planeo pillar las de colonialismo, no, coño, las de hacer mucho dinero, las comerciales, tío. Y ahí vamos a ir flotando, chicos, ya os lo digo. Vamos a ir floating. Probablemente sería bueno también pillar, obviamente, las de expansión, ¿no? Para colonizar más rápido y tal. Pero también os digo lo siguiente, y es que no priorizo mucho colonizar en esta partida. ¿Y por qué no priorizo colonizar mucho? Porque no es una partida en la que busquemos colonizar, ¿vale? No quiero tener un gran imperio colonial, queremos tener un gran imperio comercial. Y hacer mucho dinero y luego una vez tengamos mucho dinero, pues ya veremos qué haremos, ¿no? La idea, obviamente, de fondo en esta partida es completar la unificación de Italia, pero dado que ahora mismo, pues está complicado hacerlo. No nos rayamos en absoluto y vamos a marchar, pues hacia otras partes del mundo, ¿no? Que seguro que va a estar muy bien también. Llegamos que está viniendo Francia por aquí. Peligroso eso. Peligroso, peligroso, peligroso. Vamos a traer todo nuestro ejército, vamos a invadir a los Suagilis. Y a ver si le podemos meter alguna claim más. ¿Y por qué no le podemos meter más claims? Es que creo que nos habían descubierto y cancelé la red. A Venecia sí que le podemos ir metiendo algo. Han liberado a Verona. Jugar con las obras de los cojones, tío. Vamos a meter... Es que nos da igual, ¿no? Si no los vamos a poder invadir, en realidad. Nos da absolutamente igual. Y los de Tombuctu vamos a cancelarlo. Con Tombuctu seguiremos más adelante, ¿vale? Con Tombuctu seguiremos más adelante, pero no ahora mismo. En teoría, en África, en esta parte estamos ya bien. ¿Vale? Obviamente me gustaría colonizar todo esto. Y conforme vayamos descubriendo más parte del mundo, pues mejor, ¿no? Cuanta más información controlemos, mejor. Y fíjate que podemos pillar ya la institución. No sé cómo de avanzado estamos por aquí. Va a tardar bastante en avanzar más. Y querría pillar ya la tecnología administrativa. Esperamos enero, ¿no? Esperamos enero. Y creo que me va a comer el 6%. Me lo como. Vamos a hacer dinero. No hay mucha necesidad de comérselo. Nah, vamos a pillar la institución. Vamos a pillarla. Sí, vamos a pillarla, que está bien pillarla. Así nos ahorramos puntos, quieras que no. Y los invertimos a lo que nos interesa. Mejor tenerlos que no desperdiciarlos, ¿no? Al fin y al cabo. Bueno, 114. Y ya que va a tardar un poco en integrarse y tal, pues... Apareció en Valdestate. Bueno. Pillamos esto. Y pillamos esto. Vale. Misión realizada. ¿Cuál? Puedes cumplir una o más misiones. Imprenta de Subiaco. El trabajo de los escribas es honorable, pero los tiempos modernos requieren medidas modernas. Debemos adoptar las nuevas imprentas para poder producir más fácilmente encíclicas, folletos y todos los demás documentos necesarios que requiere la iglesia. Nos dan 4,5 de capacidad de innovación. Consigimos Prensa Papal durante 20 años, que es más eficiencia administrativa y más ganancia de capacidad de innovación. Brutal. Brutal. Vamos allá. Guau. Guau, guau, guau. Esto es muy bestia, ¿eh? Esto es muy bestia. Y la siguiente ya son las ideas, que estamos todos con ese conocimiento, pero son en 13 años. En Trencia Ñacos. Fijaros que tenemos 68 de tradición del ejército. Una absoluta locura. Y podemos cambiar los cañones. Que vamos a hacerlo, por supuesto. Vale. ¿Y cómo va nuestra traída de tropas? Seguramente con esto ya estaríamos bien, pero vamos a traer al resto. Por si acaso. Justin Casey puede hacer bastante flota, tío. Bastante flota y rentaría hacerlo, sobre todo a nivel comercial. Vamos a ir sacando unas cuantas carabelas. Vale. Que vayan funcionando, que vayan haciendo dinero. Y en Folani van a salir rebeldes nuevamente. Y me cago en la puta porque no me apetece en nada. Pelear con rebeldes aquí ahora. Tecrur. Tecrur, Tecrur, Tecrur. Aquí. Cago de estas tropas. No nos queda otra, ¿no? ¿Cuántos van a salir? 8k. Deberíamos poder con ellos. Probablemente con alguna unidad más. Sí, probablemente con alguna unidad más deberíamos poder con ellos. Liga Comercial Disuelta de Venecia. Eso mola. Y nos dona dinero Lübeck. Qué bien. Mira, moral de flotas. Al queremos al Santo Padre 100% lo queremos. Lo queremos ya, sí. Lo queremos para antes de ayer. Así que vamos a pillarlo. Moral de flotas. O sea, estas tres no nos venían muy bien. Pero bueno. Porque pase un poquito mejor nuestra flota. Eso está guay. Lo pillaremos las de los cañones, que está muy bien. Y finalmente el 5% de disciplina final. Que es la leche. De hecho, vamos a sacar aquí, hablando de leche, un par de soldados. Aunque nos pasemos del límite, van a ser claves para aguantar esa rebelión. Y dejamos aquí un pequeño ejército por si acaso. Podemos meter una reclamación más en Kilwa. Por lo menos. Por lo menos hasta aquí molaría tenerla, ¿no? Bueno, fijaros que Sofala es región de oro. Así que vamos a intentar tener una reclamación ahí. Lo bueno es que vamos muy bien de poder administrativo, de cara a hacer cores. Está genial eso. Sigo teniendo muchas ganas de pillar costa de oro. Pero lo que digo, ¿vale? Nos interesa más casi hacer otras cosas. Mira, podemos poner a Kilwa de rival. Que tiene más tropas que nosotros, nos dice. Que me lo creo, la verdad que me lo creo. El rival. Y perdemos el casus vele de conquista contra Saboya. A ver si estalla la guerra de protestantes esta. Intentamos hacer alguna guarrada mientras. O algo, ¿no? Pero bueno, el objetivo en Kilwa es pillar algunas provincias. No motivarnos mucho porque igual nos hacen pupa, quieras que no. Vende títulos, 130 educados. Y ganan los burgueses 5% de tierra. No nos interesa. Prefiero ganar esta habilidad. Aparte nos ponemos un 3 de estabilidad. Que está muy bien también. No sé si ha afectado un poquito a nuestra moral incluso. Vale. Y vamos a meter aquí una Claim. Aquí. Perfecto. Vamos a aclarar por esta provincia. Aunque creo que aquí hay un fuerte. Así que seguramente es mejor Sofala. Pero bueno. Poca diferencia va a haber. Realmente. Vamos por Sofala. Otro objetivo de la campaña obviamente es conquistar Jerusalén y esas cosas. Vuestros aquí, vuestros aquí. Vamos a priorizar los fuertes y tal. Esto está ya colonizado, así que guay. Vale. Si exploramos un poco también. Y a ver cuánto pillamos de expansión agresiva y tal. Realmente al ser nuestra primera guerra en la zona no hay demasiado problema con pillar expansión agresiva. Vale, bien. Con 11.000 hombres. Ah, pues mira. Zimbabue no tenían fortaleza. La tenían aquí. Tengo asedio con este, sí. Pues vamos a ir viniendo hasta aquí. Mucho cuidado con esta guerra, ¿vale? Porque si nos pillan algún soldado por ahí desperdigado, igual nos hacen pupita. ¿Cómo nos han hecho pupa estos? Se han hecho bastante daño, tío. Voy a sacar... ¿Qué tienen? Tienen dos cañones y tienen caballería. Tenemos que dar la estabilidad porque ha entrado un nuevo papa a gobernar. Y vamos a reclutarlo en general. Dos de asedio, fíjate. Bastante bien eso. Triunfa la rebelión. Bueno, lidiaremos con ella. Mejor de relaciones reducidas. Perfecto. O sea que nos ha dado algún evento bueno, tío. Eso no mola mucho, ¿sabes? Tenemos que reforzar todas estas tropas. A ver, perder relaciones o ganarlas con los mamelucos. Podemos perderlas perfectamente. Me la sudan los mamelucos. Vale. Vamos a estar aquí cerca para reforzar el asedio si fuera necesario en un momento dado. Y el asedio de maniquia lo hemos tomado. Perfecto. Podríamos avanzar hacia la capital de Kilugua o se ir asidiendo un poco esta zona. Realmente aquí lo que queremos es este estado. Vale. Pero bueno, vamos a aprovechar un poquito para explorar la zona. Y mientras tanto, con este otro ejército podemos ir asediando por aquí. Ya sé que lo estamos dejando un poco vendido, pero bueno. Vale. A ver, esos rebeldes que no nos la líen demasiado. ¿Eso es centro comercial? Pero aquí había un centro comercial, ahora creo que pienso. Es que si estuviéramos en la del absolutismo, obviamente ya conquistaríamos todo. Sí, aquí hay un centro comercial. Pues igual nos lo intentamos quedar. Así a lo loco. Lo que pasa es que tampoco quiero liarme a lo loco a conquistar. Porque luego hay problemas de rebeldes muy fuertes. Pues tampoco me quiero calentar demasiado, ¿sabéis? A ver, 7. Vamos a poner aquí a este general y vamos a intentar atacar. Bueno, vamos a esperar un mes más. Vale. Tienen 10, tío. T, 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 t. Vale. A ver, a estos les deberíamos ganar 100% siempre. Que han liberado Kiliman, ¿eh? Estos juntos ya un poco complicado. Pero bueno, sí, sí que ganamos. Perfecto. Habría que ir a asediar Kilwa, ¿eh? En cualquier caso. ¿Tienen planizador ellos o nosotros? Ellos, ¿no? Nosotros. Bueno. Hemos ganado. Perfecto. Se lo van a liberar. Provincia. Sí, está guay. Pon que nos estamos pasando el límite de tropas. Y aquí nos ha venido con todo. Y nos va a ganar. Y al estar en batalla en curso no nos quieren dar paz. Así que es de lo que decía. Que si nos venían con todas las tropas iba a ser un poco problemático. Así que voy a intentar no calentarme demasiado. Fuerza relativa de la alianza. Es que esa es la puta de meterse en estas zonas. Puedo traer mis tropas de aquí. Es algo que podemos hacer. Así a nivel de refuerzo. Y otra cosa que quería hacer es con estas tres. Carabelas. Poner un explorador. Y volver a las andadas de la exploración. Al mar alabigo probablemente. Pero al mar alabigo nos van a petar probablemente. Así que. Vamos al sur de China. Y esto es casi. Me gustaría incluso retirarme al cabo. Y reforzar tranquilamente. Tranquilamente. Porque aquí nos la vamos a jugar. Pero bueno. Vamos a aguantar. Si nos vienen a hacer pupa. Pues. Nos van a hacer mucho daño. Vale. Espero tener más rebeldes aquí en un tiempo. Tío. Vale. Están con este asedio. Mientras no nos cacen. Está guay. Vale. Está colonizando España al lado nuestro. Soy consciente. Y no me ha agarrado mucho. Pero bueno. Para que esto esté ya toda nuestra. Todo nuestro frente unificado. La gana es por Sofala. Hijo el Jabai. Hemos terminado. Perfecto. Pero ahora lo que queremos es ir a esta zona. Mira. Podríamos venir aquí directamente. Pero es jugársela. ¿No? Mira. ¿Puedo jugar a meter por aquí alguna? Algún colono. Aunque no podamos llevar tropas de momento. En Ápolis. No sé por qué no ha venido todavía esta guerra. Instrumentos científicos. La linterna de la luz. Nos levantan eso. Es que tienen gente, ¿no? Y aún no tenemos los maines espaciales. No nos queda mucho. Pero es que aún no tenemos los maines espaciales. Ese es el problema. Joder. Viene a tope. El puto español. Viene a topísimo. Me da un poco de miedo que justo nos cacen la flota. Estamos trayendo gente. Porque ellos siempre van a tener muchos. ¿No? Sí. Efectivamente aquí habría una batalla. Y ya está sentenciado. Así que... Vale. Se comen ellos una planificación de cruce. Vale. Les hacemos polvo. De hecho, les hemos aniquilado y todo. Y aquí hay otra batalla encima. ¿Puedo poner algún general mejor? Este no es malo, pero joder. Si pudiéramos tener alguno mejor, pues es lo que nos llevamos. Este creo que nos sale un poco mejor. Tiene un puntito menos de disparo, pero al menos tiene dos puntos de choque, ¿sabéis? Así que creo que es mejor. Vale, pues nos viene genial esta batalla. No nos vamos a... No os voy a mentir. Porque estamos coidos de manpower. Claramente. Así que buscamos intentar acabar esta guerra rápidamente. Tienen muchas tropas ellos. Y aquí nos van a petar la flota como no ataquemos. Pero nos comeremos un cruce. Y no nos da paz, tío. Mierda, tío. Mierda, tío. Guay, nos hacen hasta guay. Igual no nos lo hacen de milagro. No, sí que nos lo han hecho. Vale, pues... Esto es una putada. Así que, chicos... En honor a no joder la serie y continuar con ella... Vamos a darnos un poquito de dinero y de manpower. Vamos a darnos... ¡Hostia! ¿Cuánto me he dado, tío? Joder, pero ¿por qué se dan miles? Nos quedamos con eso, tío. Es que no entiendo cómo funciona esto. Manpower menos... 80. Vale. Vale, vamos a crear un ejército. Napoli es con deseo de libertad. Tócame los huevos. Claro, es que se nos había quedado aquí un pavo, tío. Entonces, pues eso. A ver, vamos a... Hacer una plantilla. Quince de infantería. Quince de infantería. Cinco de artillería. Y... Tres de estos de momento. Tengo tres ochenta. Pero bueno, liadita de guerra, ¿no? En fin. Nos han reventado la flota, ¿no? Nos han reventado la flota. La de transporte, claro. Pues vamos a hacer otra cosa. Tampoco me da nada muy loco y lo devolveremos en el futuro, ¿vale? Pero... Hay que salir del paso. Y no quiero que la serie se nos vaya allá la mía. Entonces... Más que nada es eso, ¿sabéis? Ya que no estamos jugando en Iron Man. Si fuera Iron Man, pues obviamente me lo estaría tomando más en serio. Hay cosas que no haríamos. Pero... Este momento es lo que... Y el principio de esta guerra se va a alargar, así que... Es lo que nos llevamos. Exploración terminada. Porque no estamos colonizando, por cierto. Claro, es que... Querría meterme aquí. Realmente. Esto lo vamos a ver ahora. Quiero meterme aquí. Bien. No puedo meter tropas ahí, pero bueno. Ya veremos cómo lo hacemos. Aquí creo que lo hemos liado un poco con hacer los barcos, ¿no? Vamos a hacer alguno más por aquí. No, ganamos dinero, pero habrá que ver cómo estamos con la flota, ¿no? Vamos a subir la velocidad. Ha venido a ayuda de Dios, chicos. Ha venido a ayuda de Dios. Es lo que hay. Ha bajado ahí del cielo. Para decir, bendigo esta campaña. A ver, si a alguien le sienta mal esto, entiendo que hay gente que le siente mal. Pero que sepa que si es por jugar campañas serias, jugamos muchas campañas en Iron Man. Y esto es un poco también por enseñaros el juego, ¿vale? O sea, si hacemos GG aquí, pues tampoco tiene mucha gracia. Pienso, ¿eh? Pero bueno, que si a alguien se enfada... Pues que yo qué sé, ¿sabes? Y a ver si ganamos. ¿Qué es eso otra, ¿sabes? Que igual esto tampoco nos garantiza nada. Vale. Aún no he estallado la guerra religiosa, ¿no? Vale. Que si tenemos que llevar prácticamente el stack de golpe, ¿no? Quizás que no. Joder, justo ahora se me mejoran las galeras, tío. Y aquí ya pillaremos los... Los mega soldados, tío. Que yo tengo unas ganas increíbles de... De pillar eso ya. Lo más porque vayamos ahora un poco rápido. Pero bueno, mientras se arregla un poco la cosa. Tenemos cuatro. ¿Alguna más en África? Probablemente. Julio en Verden. Que tampoco he hecho nada muy loco. Simplemente es esto un poco por poder ganar la guerra. ¿Sabéis? Ahí la haría la comercial veneciana como les gusta. Más que un tonto un lápiz, tío. Debería incluso traerme los barcos comerciales. Solo para que no me ganen navalmente. Vamos con seis. ¿Podríamos ir ya por ellos? ¿Deberíamos ir ya por ellos? Esperamos al menos a cuatro más. Es que ya nos está mandando paz. Claro, el tema es eso, tío. Como no llegué con todas mis tropas a la vez. Igual la aliamos, ¿sabéis? Ah, se han levantado los indígenas. A ver, eso es algo que podía pasar, ¿no? Así que... Lo asumimos. Aquí viene la flota vaticana. De hecho, vamos a renombrarla. Venga. Flota... Vaticana. Bueno, bastante guay. La ayuda adivina nos ha venido... Joder, como muy justa, ¿sabes? Muy on time. Muy a tiempo. Sí, señor. Ahí se... Hacen los... El resto de barques ya los traeremos. Paz blanca de Killua ahora. Ah, no, de Mogadisco. Ay, pues bastante bienvenida, ¿no? Señor. Menos tropas a las que enfrentarnos, ¿eh? Vale, vamos allá. No sé cuántos llevamos. Once tropas solo. Pero bueno, pueden ser clave. Se nos muere el reclutador. Vale. Vamos a desembarcar en plan en... Sohala o algo así. Puedo bajar inflación. No nos viene el todo bien, la verdad. Pero voy a poner impuestos de guerra, más a menudo. Es que pillar esto ya nos dará una... Nos debería dar un montonazo de capacidad de innovación. Eso sí. Lo hace más a lo loco, tío. Nada, pero vamos a esperar al menos un año, ¿no? Pero es que esto nos vamos a poner en el límite ya. Entonces... No sé. Hostia, sí que es grande Roma, ¿no? Un puntito ahí en Roma. Si llegan aquí la flota. Desembarcamos en Sohala, ya digo. Igual no es lo ideal porque nos parten, ¿sabes? Si desembarcamos aquí en más solo. Vale. Vamos a venirnos aquí para no hundiros. Vamos a traer más tropas. Vale. Vamos a por el resto. Bueno, por el resto. Lo que pueda venir. Vale, estamos llegando al resto de barcos. Vamos a liberar aquí. Vamos casualmente a asediar a Sofala. ¿Están yendo para el norte o han entrado en garra con más gente? No. Pues no sé qué están haciendo. Pero es que Sofala es... Objetivo... O sea, está aquí el fuerte. Vale. Vamos a traer aquí la flota y nos están atacando otra vez los muy putos. Vamos a pelear aquí. Como se comen un modificador negativo, nuestras tropas están bastante bien. Pues qué demonios, ¿sabes? Que cobren un poco. Vamos a retirarnos. Tío. Ojo, me han vuelto a aniquilar. Esto se está haciendo bastante pesado, ¿eh, tío? Esto se está haciendo bastante, bastante pesado. ¿Y qué nos falta? Esto... No, coño, que no voy a hacer esto. Muy pelmas. Joder. ¡Qué pesadita! Nos va a faltar caballería por un puto tubo, tío. Voy a hacer mantenimiento de impuestos de guerra. Vale. Vendemos títulos, aunque sé que no es muy bueno. Pero necesitamos tener algo más de caballería. Ahí está. Paz blanca de Adal. Vale. Y nos quedamos solos contra esos tíos. Mal se tendría que dar esto, ¿no? Hemos sacado más barcos de transporte, sí. Están los aquí. Vale. Esperamos septiembre. Y strike número 89. Vamos para allá. Menos mal que ha intervenido Dios, porque es que si no, yo no sé a qué que iba a pasar, ¿eh? Se iba a liar bastante. Administrativo. Sacamos bastante. Tampoco vamos muy sobrados. Vale, pillamos la batería masiva. Nos da más capacidad de combate de la artillería. Ojo. Y terminamos con el Santo Padre. Ser vicario de Dios para los católicos romanos nos da cierta libertad política. La documentación de la bula papal que lleva el sello oficial del papa tiene el peso de la misma palabra de Dios. Menos 10% de expansión agresiva. Y podemos pillar políticas gratis, que es la de técnica moderna de armas de fuego, que está rotísima, más 20% de capacidad de combate de la infantería. Vamos allá. Bienvenidísimo esto. Pero vamos a desembarcar. Y voy a intentar ir muy deprisa, tío. A traer al resto. Porque, madre de Dios. Qué mosqueo llevo. Vale. Ahí tranquilitos. Solo está aquí el buen teoría. Tiene mucha gente todavía, pero... No es tanta, ¿sabéis? Vale, venga. Vale, aquí está el ejército papal al completo. Cierto que los líderes no son excesivamente buenos, pero... Tampoco son malísimos, ¿no? Así que vamos allá. Vale. En fin. Habéis visto un pequeño corte hasta aquí, pero no pasa absolutamente nada, chicos. Vamos a continuar con nuestra campaña papal. Atacando a estos putos. Ahora se comen un menos uno. ¿Deberíamos ir bien? Sí, vamos bastante bien. Le hemos hecho pupita, como podéis ver. Nada, o sea, esta combinación está súper fuerte, chicos. Está súper fuerte. No llueve en el océano índico. Recordad que estamos colonizando por aquí. Creo. Está aguantando nuestra colonia. Es que no sé ni dónde está. Y no solo está aguantando, sino que va a terminar. Porque no pueden con el asedio los rebeldes. O sea, que no nos quejamos nada, vamos. Así que perfecto, porque eso nos va a dar acceso a Malaka. Que es algo que queremos y deseamos. Y apreciamos. Especulación en Perugia. Me da igual que darle mal a Saboya, vale. He quitado cañones, ¿no? Debería ir bastante rápido, ¿no? O ganar dos de mercantilismo y caerle peor a España. Pues prefiero ganar mercantilismo. Vaya que se prefiero ganar mercantilismo. Sobre todo de cara a si vamos a tener Malaka. Con suerte, que espero que sí. Total de filosofía natural. Bien, vamos a seguir ganando innovación. Nacer es italiano. La cantidad de innovación que ganas es una absoluta pasada. Eso mola mucho. Y con el bonus que tenemos a la expansión agresiva. Igual nos calentamos bastante en esta paz, ¿eh? Y nacionalistas. Pero bueno, lo bueno que tenemos ahora mucha flota. Y podemos permitirnos como desplazarnos. Más o menos bien, ¿sabéis? En nuestros territorios coloniales. Y bueno, nuestras topas ahora deberían ser la polla. Sobre todo ahora es importante mantener el... Ahora es muy importante mantener el... Estar bien de tecnología, ¿sabéis? Me da refuerza con él. Vale, les hacemos polvo. Que es lo suyo, ¿no? Es lo normal. Y aquí a ver qué pasa. Vamos a pasar nuevamente a administrativo. Pero bueno, vamos a conquistar bastante aquí. Tampoco bastante. Pero igual sí que pillamos este estado entero seguro. Y este no lo sé. Pero yo creo que también. Porque tiene oro. Y tiene una... Ah, pero este es otro estado. Es que estas dos provincias casi que las quiero. A ver cuánto nos cuestan. A ver cuánto nos cuestan. A ver, estas dos seguro. Estas dos también. Un poco loco pillar todo esto, ¿no? Nos van a hacer aquí unos rebeldes en la polla si lo hacemos. Así que creo que vamos a ser un poquito humildes en esta paz. Que íbamos siendo bastante humildes toda la campaña. Y nada, no le pedimos dinero ni siquiera. Así que vamos allá con los cores. Todo núcleos. Perfecto, tío. Ah, qué gozada, tío. Qué gozada de cambio. No tenemos mucho... Muchas ganas de rebelión. ¿Cuál está bien? Y nada, ahora a lidiar un poco con los rebeldes y a seguir colonizando. Y lo dejamos por aquí, chicos. Muchas gracias por llegar y nos vemos en el próximo. Chao, chao.